Una conversación. ¿Qué hay de cierto en que a uno de los Marshalls les gusta el tema? La verdad no tengo información todavía al respecto. ¿Qué dice el Marshall? Si para y se encarga el equilibrio, para que nosotros paren, eliminamos. Marshalls, ¿qué es lo que practicó ayer? Buenas, buenas muchachos, buenas. Cuatro horas esperando a que caigan. Han pasado 80 años. No, marica, si aquí se haga que en el círculo nos congelamos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿Dos horas? Realmente llevamos para cinco minutos en esta prueba, cuando normalmente dura 30 segundos. Se recalentaron las motos. Excelente, señores, muy bien. Señoras y señores. ¡Qué hijo de puta! ¡No, estos manes han ganado en los puntos! ¡No dejé a nadie! Demasiado, buen nivel de dos niveles, super, super. Vamos a ver cómo sigue el otro grupo, de las 1200. ¡Ve, pero no te lo pasa nada! ¡Ve, pero no te lo pasa nada! ¡Ve, pero no te lo pasa nada! ¡Pero no te lo doy! ¡Ve! Estabas preocupado, ¿cierto? Listo. Trabas más caer en el minas. ¡Calidoso! ¡Muy cálidoso! ¡Muy cálidoso! ¿Es cierto que sí? ¡Conorrea! ¡Muy cálidoso! 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 ¿Quién va a comenzar? ¡Es que uno va a elegir! ¡No, libre de! Pusieron en duda su mandato y Dios dijo La chimba. Ya quién se lo va a aguantar, ya quién adelante. Hágale, gato. ¡Ay! Puta madre. Dos pilotos se enfrentan a la vez en modo eliminatoria. Ambos pilotos inician en el mismo punto en la bandera verde. Cuando comiencen, es modo eliminatoria, deben mantenerse en el carril, no pueden poner pie y, obviamente, pie o se caen, quedan eliminados. Daniel es el primero. Carlos, entonces. El pie cuenta desde que yo les digo, fuera. Listo. Lo que pasa de que mambo. Para que tengan presente. Están listos. Preparados, listos, fuera. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí, marica! ¡Apa! ¡Ah! 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 ¡Hágale! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¿Y ahí quién o qué? ¡Uno, dos! ¡Preparados, listos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ah! 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 Esta es la prueba del rodeo La clave de esta prueba Más que la velocidad Que la van a ver Es prestar atención a lo que voy a leer Porque cualquier equivocación Hace que el cronómetro ya no cuente Pueden poner pies, manos, lo que sea No hay problema, el tema es que el cronómetro Es el que manda acá a la parada Voy a leerles y cualquier duda Pues les vuelvo a leer por segunda vez Entonces, prueba del rodeo El piloto ingresa al circuito Punto de partida Y se dirige al barril número 1 Barril número 1 Listo Para ese barril debe ingresar por el lado derecho Del barril El barril coge el lado derecho Luego se dirige hacia el barril número 2 Que es el que está allá al fondo Al fondo allá Cruzado por todo el medio Y lo debe rodear por el lado izquierdo Después de esto Se dirige al barril número 3 Que es el que está al centro del fondo Y lo rodea otra vez por el lado izquierdo Y la saca Finaliza regresando al punto de partida Donde debe Frenar en seco Apagar la moto Y levantar las manos En ese momento el cronómetro para Listo Con que La llanta de adelante Toque el punto de partida Ya está bien Igual pueden seguirse sin problema Por eso vamos a dar ese espacio ahí de seguridad Apagan la moto y alzan la mano Dani no quieres Dale ¡Vamos a dar ese espacio ahí de seguridad! Antes de que se acabeáis ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a meter! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Esta prueba se llama Troncos y bajada de marcha ¿Listo? Troncos y bajada de marcha Les voy a leer el texto Pongan por favor mucha atención Que el texto les va a decir mucho De lo que tienen que hacer puntualmente ¿Listo? El piloto debe ingresar al circuito Y luego debe desmontarse de la moto En la primer plataforma Por el lado izquierdo Y poner los dos pies sobre la plataforma ¿Listo? Luego debe ponerse en marcha Estando parado y subirse en la moto Y repetir la misma dinámica En la siguiente plataforma Pero por el costado derecho Al finalizar la prueba Debe llegar a los troncos paralelos Y pasar por la mitad de los troncos paralelos Y luego llegar al tronco cruzado Y pasar cada una de las llantas Por un lado diferente del tronco ¿Listo? No se puede detener en ninguna parte de la prueba Solamente en las plataformas Donde debe marcar con los dos pies Los enlaces tienen penalidad convencional O sea, un pie es un punto Caída cinco puntos Y cada una de las pruebas es todo o nada Es de esto La puerta ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Ay, juega de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡La salvaste! ¡La salvaste! ¡No puedo quedar ante la organización! ¡Con una histeria amarilla! ¡Aquí va! ¡Con la tú! ¡Mundo! Entonces Sebas, ¿qué pasó? ¿Cómo la viste? ¡Fue un grupo! ¡Sí sí! ¡No me vas a rematar ya! ¡Fuego! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arranca! ¡Suscríbete! Sigue en cambio, sigue en cambio. La frenada. La frenada. A ver, la primera y devuélvala. No, está en cambio. No, no, está en cambio. Listo. Ahí fue. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por un lado, por un lado. Sí, sí, sí. Una, dos, tres. Empujen. Una, dos. Empujen. Una, dos. Empujen. No, lo hace usted. No, dame un poquito. Llevala por la izquierda, izquierda por la izquierda. No hay cinta, no hay. No hay cinta o capa nada. ¡Cuálada! Llevala. Listo. ¡Dos, tres! Con su, con김ata arriba. ¡Métala, métala! ¡Métala, métala! ¡Métala! ¡Métala! ¡Métala, métala! ¡Májate, tira! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo por 20 segundos! Mejor tiempo, ¿cierto? No le sabía de eso, pero por hoy le dije que estará la última. ¡Más sal! ¡Más sal! ¿Así? ¿Grabaste? No. No grabaste. No sé. ¡Más sal! ¡Más sal! ¡Más sal! ¡Más sal! ¡Este era el ensayo, ¿cierto? ¡Más sal! ¡Más sal! ¡Más sal! ¿Qué carga uno? ¡Parse no! ¡Es una llavecita 14 para los espejos! ¡Ah! ¡Esta vez aprendiste! ¡Una llavecita 14 para los espejos! ¡Un calibrao de aire! ¡Y torques! ¡Que esta moto es torques en todos lados! ¡Y ya! ¡Unas hexagonales! ¡Unos tie wrapsports y cualquier cosa! ¡Estamos ready para el globo! ¡Vamos! ¡AH! Muño video! Muscle importante el 2020 ¿Qué tal la lección de 1200? ¡Farse excelente! ¡Excelente! Pienso que fue la decisión correcta Eh... Hay unas pruebas que exigen un manejo de clutch bastante exigente y que la moto se mueva mucho en ralenti y la 1200 tiene eso mejor que la 800. La 800 de pronto es un poquito más liviana y puede ser más rápida en algunas pruebas, pero estoy muy contento con la elección. Ya se terminaron todas las pruebas aquí en Riverside, como dentro de la zona del GS Camp, tomémoslo así. Ahora nos toca una ruta de calle en donde tengo entendido que hay dos pruebas ya saliendo a montar en moto. Pues salimos como por una trochita y en la mitad del recorrido hay como unas pruebas. Ya todas las pruebas que fueron acá, las pruebas individuales, grupales, ya fueron aquí. Vamos a ver a qué nos enfrentaremos ahora en la Kenaitas. 14. Toda suya, joven. Ya lo que fue fue. Ya lo que fue fue aquí. Me parece que hemos hecho un buen trabajo. Mejor que hace dos años. La elección de la moto fue la correcta. Entonces ya, vamos a ver qué sigue. Que nos espera en el diestro, que hay que estar siempre preparados para todo. ¿Y los compañeros? Parce, si yo pudiera, huevón, escogería otro grupo completamente. Mentira, no. Parce, esto siempre. Como a la mira, ha tocado, por ejemplo, con Gino, huevón. ¿Me entiendes? Como a la lo tocaron con Gino, pero... ¿Los va a tocar? Sí, probablemente nos toque, probablemente nos toque. No, parce, normalmente se escogen al azar los equipos y con un equipo muy bueno este año. Nos fue un equipo con un nivel muy parejo en todos los participantes. 3 en 800, 3 en 1200. Nos ha ido muy bien, parce. Todos muy bien. Nos apoyamos mucho. Las pruebas grupales han sido muy buenas. Hemos sido muy rápidos, parce. Y hay compañeros muy buenos. Hay compañeros que se prepararon muchísimo. Parce, un trabajo psicológico, un trabajo psicológico, el hijo de madre. Pero se logró, se logró. Ese es uno de los compañeros. Al que le perdieron las motos, es uno de los compañeros. Entonces, mandarle un saludo a Alejandro Mesa. Que fue... Alejandro Mesa fue el que me quitó el cupo a mí para ir a Albania. Ah, ¿sí? Él me pringó el COVID en el avión a Chile. Él me pegó el COVID en el avión a Chile. Mentira, no es malo. Sí, claro. Pa' quedarte con mi cupo, perro. Ahora luce su traje de Marshall. Ahora luce su traje de Marshall que podría estar luciendo yo. Pero no. Pero no. Pero no. No fue así. Hay que acercarlo como se venga y no fue así. Vas a ir, vas a ir. Vamos con todo. Voy a ir, voy a ir. El año entrante espero lucir traje de Marshall yo también. El G-Strophy, una de las cosas más importantes del G-Strophy, es que es un evento incluyente. Sin importar qué tipo de moto tengas, puede ser una AGS 650, 750, 700, 800, 1200, 1250, lo que quieras, son bienvenidos. Y también son muy diversos en cuanto a los gustos. Porque por ahí hay un rumor dentro del campamento del G-Strophy que a uno de los Marshalls, ojo, a uno de los Marshalls como que le gustan los hombros. ¿Qué tienes que decir al respecto? Verdadero. 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 Claro. No. 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 No lo esperaban. Pa' eso de ya hasta la parada. Por aquí el video, hasta ella como quedó como Marica. O sea, qué nijo de puta será, soy yo. Furo chisme. Puro chisme, Marica. Furo chisme. Sí. Hace lo chisme. Ese chisme es. Verdad. Verdad es. Verdad es. Ah, que cosa. Ah, contestaba. Se te dijiste, ¿dónde está? Ese es que ni dijiste, ¿dónde está? Repetílo, repetílo. Siste la historia que puse en estos días del casete Betamax. Marica, en donde me hacen los gráficos para la moto Hijo de puta, tenía un cassette de Betamax Todavía empacadito en el estuche original Que es el Betamax ¿Mentira, no? No Es el Betamax ¿Usted no le vio películas en Betamax? No, en Blackberry ¿En serio? No, pero usted vio películas en qué No, sí, en Betamax No, en VHS de pronto A mí me tocó en Betamax Mi piacciono en Betamax Mi piace ¡Venga, grabame! La penúltima prueba de la jornada, esto es un Time Attack también, si quieren vengan los recorremos porque está marcado de una manera muy folclórica, pero con el fin de que tengamos solamente estas marcas y ahorita el último equipo que llegue sea el que recoja, por lo menos encintamos todos el punto de partida es acá, listo y el trayecto va a ser el siguiente salimos por esta vía, tenemos de referencia esta cinta salimos por acá, pueden escoger cualquiera de los dos carriles e incluso el del centro e incluso el del centro, acuérdense que en Time Attack vale pies, vale caída, vale coger la línea que quiera siempre y cuando coja la trazada del recorrido aquí donde está esta otra cinta, hacemos una curva en U yo no voy a abrir primero esta vez no, 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 ya hay trillo no hay pierde por acá debimos y acá esto es trampa ya acabaremos sigue 156 están las botas que están chirriando más que el titano nuevamente esta recta allá está la última cinta ahí hacemos la U vamos a quitar el palo lo vamos ahí Ahí queda, pero la recta es por donde? Vamos por este trillo de acá, pasamos a hacer este burbón Al menos está lleno, al menos está lleno Ay, bueno, ¿está este árbol acá? Sí, está la última cinta Quieres ir por fuera? Ahí es donde está el policía acostado ¿Quién es el policía acostado? ¿Te metes para hacer el policía acostado? No, mira la última cinta, ese palo Ahí tiene que hacer la U ¿Dónde está el policía acostado? El palo acostado Ahí es el palo acostado Para que no me metan atrás porque por acá pasa Un piso enjabonado con manteca chanchita Bajando palmas Más o menos se resume así A la izquierda es el palmeo Ah, no sé Ah, no sé A la izquierda es el palo grande A la izquierda es el palo grande ¿Qué tal? Bien 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 Ahorita buscamos acá donde dar la vuelta Y donde está ese chamizo en toda la mitad Lo que tenemos que hacer es solamente con poner un pie en el piso Hacer el giro completo de los 180 grados de la moto ¿Sí me explico? 180 No podemos llegar derrapados No pueden llegar derrapados Pueden si quieren llegar, parar, poner el pie Pero el ejercicio es que apenas el pie esté parado Ustedes hagan el giro de los 180 grados ¿Listo? Si no hacen el giro de los 180 grados Y tienen que volver a levantar el pie Y volverlo a poner Es todo o nada ¿Listo? Ok, eso que no es que se mete al charco ¡Ja, ja, 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 No, pero huevón, ese huevón era el de mostrar y mirar. Ah, sí, era mojar la llanta, era mojar la llanta, pero puso el pie, sí, pero puso el pie otra vez, ya, ya acabamos, falta un, ya las cosas están jugadas, tenemos buenos resultados y esperemos a ver cómo le fueron a los otros. Fue puto speech de reina, se tiró ahí dentro. Hombre, lo está leyendo, debe ser el que... Oiga, oiga, oiga. Por todo, pasamos muy bueno, esperemos, ojalá, donde todo el equipo se vaya pues para la final aquí en Colombia, sería magnífico, sería magnífico. La idea es, con lo que recojamos en este triunfo, comprar unos brasilecitos al gordo. Y bueno, entonces a lo que vinimos. Número 26, Alejandro Botero. Número 28, el señor Alejandro Panegra. Número 28, el señor Daniel Fernández. 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 Oh, genial el evento, la verdad el grupo, mucho más de lo que esperaba, difícil, difícil cuando hicimos toda la ponderación de la calificación, porque es que los números están realmente ajustados y pues un grupo donde entran cuatro personas de seis, pues es un muy buen balance. No, solo tengo palabras de agradecimiento para mi Marshall, persona marica que la tengo aquí, aquí de alta, la verdad, tengo aquí de alta, una persona marica que la tengo por aquí, No, muchas gracias, el parque nos mantuvo siempre cuerdos, organizaditos, nos ayudó mucho en las pruebas marica y espero que no lo hayamos decepcionado habiendo metido a cuatro, cuatro de seis, muy bien, muy bien parque, bueno fue muy bien, algunas palabras para mí, no, ya las dije, ya las dije, para llorar, para llorar. Clasificamos y nos metimos quintos, entre 60 y punta de inscritos, estamos ya dentro de la final del qualifier regional que va a ser en Palomino, del 4 al 6 de agosto, así que ya saben, vamos a seguir haciendo un poquitico de fuerza y sé que hay que entrenar muchísimo más, está muy difícil la punta, muy, muy difícil, hay pilotos supremamente buenos, los enduleros activos, está bastante complicado, pero espero que les guste el video, espero que les guste lo que estamos haciendo, detrás del celuco estuvo Sexgar Núñez de 26 Colombia y muchas gracias a todos, a BMW, a todos los marshals que estuvieron apoyándonos, a todo el equipo negro, parce, que fue verdaderamente increíble, cuatro de seis nos metimos entre los, entre los clasificados, así que nos vemos en Palomino, chao. Ah, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like y dejar los comentarios de cómo les pareció el diestro de BMW, nos vemos en el próximo video, chao.